Hace muchos años, en este sitio, viajaba don Héctor Sánchez Camacho, una persona absolutamente seria, en compañía de Carlos Fernando Sánchez, y 10, 11 de la noche, estaba nublado, cuando de pronto se les apareció una dama en la mitad de la carretera, era vestida absolutamente de blanco, y el carro pasó, y ella no pasó nada, porque se desvaneció cuando ellos pasaron, ¿cuál fue ese testimonio, Carlos Fernando? Lloraba, durísimo, durísimo, ¿sí? Durísimo, ¿lloraba? Sí. ¿Era una llorona? Sí, era de pelo mono largo. Pelo mono largo. Y pasamos derecho. Y el papá me decía, no, no pares, no pares. Y empezamos a rezar, y pasamos derecho. Vea usted, una llorona, no le digamos loca, una ánima, en ese entonces, en este pedazo de carretera, entre la población de Berlín y el Picacho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!